La falta de iluminación pública frente al parque ecológico ubicado en el barrio Cincuentenario ha generado preocupación entre residentes y transeúntes del sector, quienes denuncian que el alumbrado público lleva más de 20 días sin funcionar. Esta es la oscuridad que se vive en el parque ecológico del barrio Cincuentenario, hacia el cruce que se dirige hacia la vía del cerro. Desde hace más de 20 días tenemos más de 8 lámparas quemadas. Aseguran haber llamado a la empresa encargada, pero aún no obtienen respuesta alguna frente a esta situación. Se ha llamado en reiteradas ocasiones a Iluminación Yariguíes, pero esta empresa desafortunadamente hace caso omiso al llamado de los habitantes que vimos en el sector. Agradecemos a Enlace Noticias que nos colabore con la denuncia respectiva para ver si por favor esta empresa viene a realizar el arreglo de las lámparas que se encuentran quemadas. En espera de una solución, la comunidad se mantiene alerta y solicita que se brinde una pronta respuesta a esta problemática, que no solo afecta a la comunidad de este sector, sino a quienes día a día transitan por esta zona y se ven expuestos a posibles hechos de inseguridad.